Hoy tengo el alto honor de ser la primera mujer presidenta de la República. El tema de la vacancia, hay que ver quién está presentando la vacancia y por qué tema. Entiendo que es por las matanzas, yo creo que no amerita una vacancia por ese tema. Han tratado de llevar este problema al Congreso de la República. La propia vacancia, de la pedido de vacancia de la señora presidenta de la República, que lo debo recordar, que se presentó en la segunda quincena del mes de enero y que el Congreso tendrá que procesar conforme a todos los procedimientos parlamentarios del gobierno, por supuesto, es respetuoso de las decisiones que toma el Congreso. Por eso confiamos en que la representación nacional mandará el archivo tan absurdo pedido. ... ... ¡Suscríbete al canal! Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. ¡Gracias de Perú, servidenses idiomas! ¡Muy bienvenido a la vencedora! ¡Avencí en el pueblo! ¡Avencí en los puros! ¡Avencí en los puros! ¡Avencí en los puros! ¡Dina! Dina, cultura es asesina. Gobierno genocida. Dina, tu cultura es asesina, tú no representas ni a la calle ni a la vida Dina, tu cultura es asesina, gobierno genocida Que son vineros ilegales los que marchan en la calle Es terroristas, insidiosos, eso dicen los babosos Toda protesta trae piedra, que queríamos que han muerto Así es la gente de los Andes, la que siempre muere de hambre No vuelven a tus caviares, son fantasmas de los perros Que hoy están en el Congreso haciendo coro a tus complejos Hace tiempo a los Aymaras, que ahora están en Miraflores Si yo siento un blanquito jamás te traería flor Toma de 50 muertos lo que te jalaría la pata Porque a estas alturas el Perú te llama rata Dina, tu cultura es asesina, gobierno genocida Dina, tu cultura es asesina, tú no representas ni a la calle ni a la vida Dina, tu cultura es asesina, gobierno genocida Que son vineros ilegales los que marchan en la calle Es terroristas, insidiosos, eso dicen los babosos Toda protesta trae piedra, que queríamos que han muerto Así es la gente de los Andes, la que siempre muere de hambre No me vengas con caviares o fantasmas de los perros Que hoy están en el Congreso haciendo coro a tus complejos Hace tiempo a los Aymaras, que ahora están en Miraflores Si yo siento un blanquito jamás te traería flor Toma de 50 muertos lo que te jalaría la pata Dina, tu cultura es asesina, gobierno genocida Dina, tu cultura es asesina, tú no representas ni a la calle ni a la vida Dina, tu cultura es asesina, gobierno genocida Que son vineros ilegales los que marchan en la calle Es terroristas, insidiosos, eso dicen los babosos Toda protesta trae piedra, que queríamos que han muerto Así es la gente de los Andes, la que siempre muere de hambre No me vengas con caviares o fantasmas de los perros Que hoy están en el Congreso haciendo coro a tus complejos Hace tiempo a los Aymaras, que ahora están en Miraflores Si yo siento un blanquito jamás te traería flor Toma de 50 muertos lo que te jalaría la pata Porque a estas alturas el Perú te llama rata Dina, tu cultura es asesina, gobierno genocida Dina, tu cultura es asesina, tú no representas ni a la calle ni a la vida Dina, tu cultura es asesina, gobierno genocida Que son vineros ilegales los que marchan en la calle Es terroristas, insidiosos, eso dicen los babosos Así es la gente de los Aymaras